FLY MAGIC Esa gente corta, no solo son cortes Me compro una cuarenta, fue un quinta generación En breve voy a hacerme millón en el callejón Suenan todos mis temas, están sonando en todos los bloques Conmigo y con la perra, nunca te equivoques En breve voy a hacerme millón viajando pa' New York En breve a tu puta le compro una Michael Kors En breve a mi mamá la tengo en otro país Tú sabes, acá el túnel, chiqui Marcianeque, vela la WhatsApp, por el medio trasero Me escuchan los monreros, pistoleros, los tapabores y los cocoteros Jalo del Tusi mientras te jalo del pelo Robo la escena, los corazones, ladrones se mueren de celos Llega la bola y los festeja la fuga Madre ley y los menores de la pobla me saluda Que tu gata se suba, pa' que se venga mi vida ayuda Le doy un sople y la mano le suda Querido por tu tío y pa'l de vivo Me tiene buena el diablo pero ando bendecido Contigo yo no rapeo, sino redigo efectivo Háblame de dinero que estamos activos con los míos Ah, nitido Cobrando la queta el líquido Subo yo lo sé, creo un bandido Que me cueste sus oreos más amiguito Marcianeque No, 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 me voy pa' la misión Salgo mascarado Voy por el millón y cargadores adaptado Tendente de mí, panas que ya estoy baleado Nunca se han paqueado, varios me las han dolao Cuatro putas a mi lado, haciéndome un helado De cabrón chico me paqueado, nada regalado Tata mierda que he pasado, hombre En un Mercedes tinteado, con mi madre al lado Come mal al lado, los que me han acompañado Baby, ponte a moverlo de lado En la discoteca, ese culo está pegado Yo sé que en la barra todos saben que está demasiado Te tienen envidia Porque saben que tú estás otra liga En la discoteca, tú eres quien motiva Mami, dale, consumamos la asiativa Codeína es la bebida, pero ponla Sí, porque me han acompañado Baby, ponte a moverlo de lado En la discoteca, ese culo está pegado Yo sé que en la barra todos saben que está demasiado Te tienen envidia Porque saben que tú estás otra liga En la discoteca, tú eres quien motiva Mami, dale, consumamos la asiativa Codeína es la bebida, pero ponte encima Tengo tusi, tengo gueta Si salimos pa' la calle pa' romper la discoteca Ando con la mafia en Chile Dando un volteo por la yeka Pan de giles se viraron Importante, anden cerca conmigo Todos se pegan porque tengo la receta Pero qué pasa, te llevo la muerte pa' tu taza Ando con el Brian enrolando los terrazas Pon el I-Lab, den los controles pa' que sepan qué pasa Y el Scorpio en el color que te lleva pa' la NASA Dale, móntate, dale, que nos vamos en la Cherokee Si nos vamos para Europa, pero que sea de shopping Ahora ando, Flor, me encuentro, pero bebo como Rocky Y esa gata se soltó porque se vino sin Jockey ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! J-Flo No te niego que me preguntan por ti Pero me hago en la rí Te dejé partir, fúmeme Dejaste a mí, yo que no quieras Sigo esperándote aquí Porque no sé qué será Que me amarraste Quizás fue la manera en la que te meneaste Ya vos dime, bebé Si esto ya fue Ya que yo sigo esperándote Dime pa' empezar a olvidarte Te llego a tu maíz que de ti no me hable Pero es inevitable Cuando estabas triste tus besos eran confiables Ahora estás cerca y te siento inalcanzable Quiero dar reversa Cuando conmigo eras perversa Ahora apenas se conversa Y yo puro queriendo tener tu boca bien cerca Cuando éramos tú y yo Por puro corte y pasión Pa' que resultara hasta le recé a Dios Si tú de la nada me dices adiós Ahora puro fumeteo Y tus textos ni lo leo Pero cuando quiera contigo me enrejo Hoy salgo con miñero Porque te llevo y espero no llamarte borracho de nuevo Porque no sé qué será Que me amarraste Quizá fue la manera en la que te meñaste Ya vos dime Si esto ya fue Y aquí yo sigo esperándote Dime pa' empezar a olvidarte No me hizo morir Pero tengo que admitir Que quiero volver a tenerte encima de mí Quitarte el jean Coronarte como skin Echarte como terreno Pero te dejé partir Mientras tanto sigo en la mía Se me pelan una cuarta al día Si fuera por mí la chingaría Pero si no he puesto pa' ti todavía Que tú ni lo pidas Ya sabes que llego y seguía pa' allá Si quieres ser mi amiga me da la hueá Si me esquivas yo te beso igual Yal, yal No sé por qué no dejo de serte leal Yo sé que tú quieres y no lo pides Que sigas puesto pa' ti Mamacita no me esquives tus caras Me dices que de nuevo me quieres besar Porque no sé qué será Que me amarraste Quizá fue la manera en la que te meñaste Ya vos dime Si esto ya fue Ya que yo sigo esperándote Dime pa' empezar a olvidarte Yeah Hey yo Marciana J-Flo En el control